El tema de la comisión de arbolado público es que si nos sentamos en una mesa, 15 personas, y empezamos a discutir todo, cuestiones todas distintas, generalmente lo que pasa es que te vas de la reunión, no sacaste nada en claro, y esas comisiones normalmente terminan no funcionando, no terminan... Así que por eso, de estar en el lugar. En el lugar la idea era ya darle, o sea, como... Yo en diciembre, a partir de un pedido de uno de los chicos de DEAR, les contamos un poco qué estábamos haciendo acá, el 5 de diciembre, cuál era la intervención del parque, cuál era el plan de trabajo. Nos habían sugerido desde el INTA si podíamos hacer un relevamiento, un seguimiento de las tareas realizadas. Entonces un poco hoy era... Esto mismo que estamos haciendo acá, lo íbamos a hacer allá. Bueno, nada, era como para darle un definitivo al tema, por lo menos dentro de la comisión. Yo tengo que presentar un informe al Consejo de Liberante que lo vamos a hacer. Respecto del tema del parque, se va a hacer un informe donde se van a dar explicaciones. De todas formas, con esta gente se habló del tema. En diciembre ya habíamos hablado con ellos y un poco hoy, como habíamos hablado, creo que nos reunimos en la universidad. Sí, en la universidad. Y la idea un poco hoy, bueno, era como para ver un poco en el lugar cuál es lo que habíamos avanzado y también por una cuestión de ver cómo seguimos, porque hay un montón de problemáticas que venimos hablando en una oficina que muchas veces lo que tienen los espacios verdes públicos que también lo tenés que ver en el lugar. En la ex fábrica de Bustos, donde está la dirección de espacios verdes públicos, a mí me llaman y yo los atiendo, si no tenemos que juntar a cualquiera, nos lo vemos. Como para dar explicaciones también personales, en caso de ser necesario. Sí, sí, no tengo problema, no hay problema. Es que se acerquen a la dirección, que se acerquen a la dirección, nada, tiene un teléfono que podés llamar y consultar a partir de cualquier inquietud que tengas de determinado lugar. Y tratamos de resolver todo. También hay que entender que la ciudad tiene una complejidad por ahí por momentos que no es tan sencillo. El objetivo, en realidad, de esta dependencia municipal es destruirlos. Nosotros plantamos árboles. ¿Es destruirlos? No, nosotros, o sea, yo soy jardinero, paisajista, no estudié abogacía, no estudié para ser contador, o sea, nosotros nos dedicamos a plantar árboles, cortar pasto, no nos gusta cortar árboles. De hecho, nuestras peleas, las peleas más feas que tenemos son con vecinos que quieren sacar el árbol, vecinos que nosotros decimos que no lo vamos a sacar, le hacemos un tratamiento de raíces, gastamos un recurso y muchas veces después nos terminan envenenando. Y te puedo asegurar que te den una impotencia terrible porque hasta justamente la idea de estar desmarcado dentro de la ley provincial, estamos trabajando con un proyecto de ordenanza que ya lo tenemos medio... ¿Desinformación a veces, desconocimiento, diferencia de criterio? La realidad es que tenemos que trabajar, hay que trabajar duro con la parte de arbolado público. Siempre se ha hecho, digamos, pero hay una dinámica de lo que es el arbolado público que es distinto a otra actividad, digamos. Vos los problemas que tenés hoy en el arbolado público no los tenías hace 20 años y los que tengas dentro de 20 años no van a ser los que tenés hoy. O sea, vos hoy te encontrás con problemas de árboles gigantes que de repente sí rompí una vereda, pero, o sea, fueron plantados hace 50 años. Y el problema lo tenés vos hoy, digamos, y hay veces que solucionar esos problemas no es tan sencillo, digamos, por una cuestión de recursos, por un montón de problemas. Entonces hay veces que tenés que tomar decisiones, ¿qué hago? O sea, con los recursos, o me dedico a reparar una vereda o me dedico a plantar 100 árboles. O sea, por eso está buena la comisión, porque de alguna manera estas cosas nosotros las socializamos con ellos. Hay gente, yo y Horacio estamos en los 30, casi 40, yo, y tenés gente como Fanny Marten, Alejandro Guanadeo, Mabel Cocina, Chiqui Tapia, gente que estuvo en la misma comisión del volvado público hoy hace 15 años atrás. Y para nosotros es sumamente enriquecedor, digamos. A mí la verdad es que me pone contento, cuando los llamamos y vinieron, ya me pone contento de que vengan, digamos. Como para terminar, porque estás en plena reunión y eso sí. Con lo cual, digamos, lo mismo pretendo, digamos, de estos vecinos, digamos, que de alguna manera se acerquen, digamos, porque no es que no cerramos puertas, o sea, atendemos a todo el mundo.